Hola a todos, hoy os vamos a hablar de una moto de los años 60, esta es una Honda 175 de cilindrada y el modelo es CD 175, con un motor bicilíndrico y antes que nada también hablar del logo, ya veis que es el logo antiguo de Honda y pone HM, esto significaba Honda Montesa aquí la moto en cuestión, una moto muy bonita, muy divertida, es de 175 así que cada cilindro no llega ni a 90 centímetros cúbicos el faro ya veis que incluye el velocímetro, está en kilómetros hora, se vendió por todo el mundo este modelo a la península llegaron muy poquitas unidades y comentar que en Inglaterra las CD 175 no tenían arranque a botón era solo a pedal, que a esta le falta por cierto, completa salvo eso, ya veis que está en buen estado, completa, deteriorada uniformemente por los años tiene sus óxidos pero bueno que está completa, las pegatinas las conserva, los intermitentes son los suyos y lo mismo con el piloto trasero, el asiento se retapizó y tiene su vejez, la pintura ya veis que también está un poco deteriorada es una moto con casi 50 años, pero bueno, en conjunto está en muy buen estado freno delantero de tambor, pedal de marchas, el otro escape, la cola de escape final, los amortiguadores van cubiertos aquí tenemos el bombín de arranque, aquí se abre con llave el depósito y bueno, esta tiene 12.400 kilómetros, ha estado parada durante tiempo y estamos pensando devolverla a la vida ya veis que el guardabarros delantero es bastante voluminoso, tiene incluso una especie de caída final tipo falda este motor bicilíndrico nos puede recordar a las motos triunfo, incluso las actuales tipo Bonneville y bueno, acerca de este modelo también comentar que aunque no incluye el cuenta revoluciones este modelo llegaba a las 9.000 revoluciones por minuto y cuando revolucionabas a las 9.000 e ibas a tope velocidad esta moto, pese a ser de 175, llegaba a 100 millas, lo que equivale a 160 kilómetros por hora y hoy en día con una moto de 2.500, como ya sabéis, difícilmente se pasa de 130 a 140 eso si es un scooter y si ya es de marchas, pues bueno, sí que llega a la velocidad pero 160 por hora, para una moto de 175 es bastante y bueno, eso es todo, esta tiene matrícula de Madrid llegaron poquitas, si queréis informaros, hay bastante información en internet y también hay alguna otra a la venta en milanuncios.com y portales de venta de motos similares nosotros estamos muy contentos con esta y nada, en breve habrá que hacerla arrancar esta necesita una batería de 6 voltios, que no tenemos y tenemos que comprar una así que bueno, mira, aquí os enseño también tiene para el bloqueo, aquí frontal y bueno, espero que os haya gustado y para cualquier información que queráis saber o aportar aquí abajo en comentarios venga, un saludo, nos vemos